Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Nau? Hoy tenemos como invitada a alguien que nos vestimos de manteles largos porque es la queridísima y talentosa Laura Bozzo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, mi amor. Feliz de estar contigo, de poder conectar con mi público que tanto amo y extraño. Exactamente. Y nosotros estamos muy contentos de verte como panelista en la Casa de los Famosos, que definitivamente yo creo que se disfruta más estando como juez, como panelista o dentro de la casa. Yo disfruté mucho más adentro de la casa porque fui de ser yo, pude ser auténtica, sin máscara. Me la quité a la casa, en la casa, y creo que fue mi mayor logro conectar conmigo misma, que a veces en la vida real uno no puede, ¿me entiendes? No tiene tiempo de pensar. Entonces para mí fue un privilegio poder estar y saqué el precio mayor, poder haberme conectado con Laura y poder haber sacado a Laura nuevamente. Laura, como siempre, yo creo que tú eres muy frontal y siempre dices lo que piensas y eso también a veces te trae ciertas consecuencias, ¿no? Hasta el resto me ha traído eso. Exactamente. Y precisamente estás en una polémica por lo de Nicole, ¿no? Muchos dijeron que por qué no la enfrentaste cuando la tenías en frente a Julio César Chávez. Muchos se preguntan si la vas a enfrentar en la próxima gala cuando la tengas en frente, pero ¿qué opinas de eso? Mira, lo primero que debo decirte es que yo llegué con todo el ánimo de destrozarla, ¿ok? Destruirla. Pero cuando vi a los padres y cuando me contaron el bullying que estaban pasando, dije, a ver, yo la tengo que destrozar a ella, pero a ella. Los padres no son los culpables, no todos los hijos te salen iguales, a veces te sale una oveja negra, ¿me entiendes? O una persona que actuó de la manera que andó esta chica que de verdad era para buscarla. Pero yo dije dos cosas. Yo soy una persona que, así como tú me ves guerrera frontal, yo empatizo. Yo cuando veo dolor en la gente, no puedo atacarla, no puedo. Es más fuerte que yo. Yo vi el dolor en los ojos de los padres, lo que estaban pasando. Yo soy como buena mexicana admiradora de un héroe campeón de México como Julio César, que además enfrentó sus alimaciones, y es un ejemplo ahora. Y le miro el toco de dolor y no pude, no pude, perdón, no pude. Yo no ataco a los débiles, yo ataco a las fuertes, a ella a los piñoles, pero a los padres. ¿Qué culpa? Yo he visto sufrir a mis padres por todas las cosas que yo he hecho, ¿me entiendes? Y no, 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 no. El corazón se me estrujó y de verdad que no pude decir lo que a ella le diré de su cara. Pero en este caso, ¿a Nicole sigues opinando lo mismo? ¿Crees que debería disculparse? Muchos se ofendieron por la cuestión de que dice que ella no necesita el dinero, que hay otros que sí lo necesitan. Varias cosas y actitudes que reprobaron. En este caso, ¿tú qué opinas de ella? ¿Sigues pensando lo mismo? Es hipócrita, jugó un juego totalmente estúpido de querer ser antagónica, no sé hasta qué punto fingió para ganar o hasta qué punto la dirigieron por esa estrategia, no sé. Lo que sí sé es que había gente mayor ahí que debió ponerla en su lugar, porque si yo hubiera estado dentro de la casa de los famosos, la hubiera escuchar decir una cosa así, yo la agarro de los pelos, seguramente me botan, pero creo que los hijos en general de personas importantes deben ser mil veces más humildes que cualquiera, ¿no? Porque tuvieron la bendición de Dios de haber nacido con esos privilegios, y esos privilegios se pagan, ¿me entiendes? Entonces, dándole a la gente lo que quizás no tuvieron por su origen. Así es lo que yo a mis hijas, y creo que me muero si una hija mía habla de que no necesita trabajar o que tiene dinero, hay que decirme, muero. Pero a ellas se lo diré, pero a los padres, no, yo el corazón cuando lo vi a ellos, ya está con lágrimas, no pude, porque yo repito, a mí me guía el corazón y mi instinto. Y yo, pues, así haya tenido miles de personas en contra que me han atacado por no haber atacado, que dicen, ah, el día se vendió, señores, yo no me vendía el presidente Alejandro Toledo y después tres años arrastrado injustamente por sacarle a su hija. ¿Ustedes creen que me va a impresionar un campeón? No. Respeto, sí. Porque los padres no tienen por qué pagar por los errores de los hijos. Eso sí que no. Y en el caso de Liliana Rodríguez Morillo, ¿crees que ella, bueno, ella incluso, Julio César Chávez, le dijo, bueno, ¿qué problema tienes conmigo? En este caso a Liliana la vieron como alguien que expresó lo que muchos querían que tú hicieras. ¡Qué bonito! ¡Ay, Lilianita! ¡Qué valiente! ¡Afuera! ¿Por qué no fuiste valiente adentro, Liliana? ¿Por qué no le dijiste en su cara a Niki lo que pensabas? Claro, afuera de la paz, ¿no? Hipócrita. Debiste saberlo hecho dentro de la casa, no afuera de la casa. Eso es lo que me parece esa señora que no aportó nada a la casa de los famosos. Así que le tengo respeto y cariño, por cierto. Incluso Mane mostró su molestia porque decía que no las dejaban hablar a ustedes, que eran las panelistas. Exacto. Y hablaba, hablaba, hablaba. ¿Por qué no hablaste en la casa, mamita, de mi vida? Ahí tenía todos los mitos alrededor tuyo. Ah, no. Ahí no. Ahí hasta está ahí, ¿verdad? Por favor. Por favor. Laura, en el caso de Pati Navidad, dices que no coincides con algunas cosas de ella. Algunos la comparan con Ivonne Montero. ¿Tú qué opinas de ella? ¿La conocías de antes? Ahora... Yo no conocía ni a Pati, ni a Ivonne, ni a ninguna de ellas que son grandes actrices y que tienen una gran ventaja porque pueden actuar el papel que quieran dentro de la casa. Yo no actué ningún papel. Yo no me hice la víctima. Para mí la casa de los famosos no era una especie de teleamor o que uno iba ahí para... La que tiene más pobrecita, la que tiene más necesidad y la que debe ganar. No. Bueno, yo eso no estoy de acuerdo. Se lo dije en su cara. Yo jamás necesité victimizarme para sacar a mis casas adelante y en muchas situaciones estuvieron muy mal. Pero bueno, ese es otro tema. La admiro, qué bien, el público la quiere. Bravo. Yo perdiendo gané porque yo fui yo. Hoy tengo tres proyectos de trabajo gracias también a la casa de los famosos. Hoy estoy retomando Laura en América, que la había un poco perdido con que pase Laura. Ya estoy nuevamente enfocada en ayudar a la gente y pues qué mejor que haber encontrado esa Laura perdida en un mundo de redes y de locura y de fama y de desgracia. ¿No? Porque yo he pasado por el cielo y por el infierno. Y en el caso de Rey Grupero, dices que cuando salga te va a conocer. A Rey Grupero también su estrategia no es buena. Para mí él está jugando una estrategia de ser antagónico. No sé hasta qué punto es hipócrita o real lo que hace. A mí sinceramente han habido detalles. Yo no le perdono lo que pasó con Raúl porque yo tengo un gran cariño por Raúl. Es un chico que salió de abajo, que entró como público y que para él le ha sido muy difícil enfrentar a esta gente. ¿Me entiendes? Entonces yo no le perdono lo que le hizo a Raúl. No se lo perdonó. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Laura. Espero volver a hablar contigo.